de lucha libre entre nosotros y pues esta noche para cerrar estas entrevistas tenemos a un hombre que tuvo los pantalones de retar a su profesor y de demostrarle que tiene con qué hacerle frente y que puso en predicamento en algún momento la lucha esta tarde cariñoso junior como te encuentras qué sabor de boca te deja esta contienda qué tal amigo buenas noches gracias gracias por regalarme este espacio y pues mira la verdad es que no es mi profesor no la verdad es que al señor lo respeto lo estimo como luchador y como persona no es mi profesor simplemente es alguien que me ha enseñado a respetar la lucha libre y esa esa fue el caso esta noche fue el caso de respetar la lucha libre respetar este nombre del cual porto y del cual me siento orgulloso qué más te puedo decir la mejor experiencia que hasta el momento la lucha me ha brindado estoy agradecido por haberme dado esta lucha y vamos a seguirlo demostrando vamos a seguirlo demostrando de la de la mejor manera la gente esta tarde de tu lado totalmente la semana pasada también lo vimos en el parque colosio hace 15 días aquí en el mismo gimnasio qué qué sientes cuando escuchas tu nombre la gente te corea la gente te ha adoptado de una manera impresionante creo que eres de los rugos más queridos aquí en el gimnasio claro la verdad es que estoy agradecido no estoy agradecido con la gente estoy agradecido con el gimnasio estoy agradecido con la lucha estoy agradecido por llevar este nombre por portarlo la verdad es que son cosas que uno como luchador nunca nunca se espera el trabajo y lo demás pues digo es para que la gente se lleve un buen sabor de boca y agradecido por completo por 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 la gente que se me ha entregado la verdad es que no tengo palabras para 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 decir todo lo que lo que uno arriba del ring expresa pero ahora siento lo que lo que sentía mi padre no cuando estaba arriba del ring el gritar su nombre y escucharlo ahora me toca vivirlo y la verdad me siento orgulloso me siento muy muy orgulloso desde esta de estas luchas de de la gente y qué más puedo decir una espinita más para los cariñosos esta noche no en contra de estrella 2000 y el reto sigue vigente el cabello crece creo que en algún momento te gustaría ser pareja con tu padre para enfrentarnos a estrella 2000 a boomerang a estrella 2000 nucleón no sé contra quién te gustaría enfrentar el compañero de tu padre pero que sí mira la verdad es que como se lo dije arriba del ring no yo de niños los vi luchar y en contra y de pareja de mi papá y voy a llevarle esto a cabo voy a llevar esto a cabo enfrentar contra estrella contra boomerang contra señor nucleón contra todos los luchadores que se enfrentaron en algún momento mi papá y se perdieron el respeto arriba del ring en los cuales yo yo vi crecer en extinta arena toluca y pues qué mejor sabor de boca enfrentarlos no ahora ya que que estoy de este lado creo que va a ser una de las mejores experiencias subir de pareja con mi padre y enfrentarme a cualquiera de los luchadores que aún siguen vigentes y que saben demostrar la casta y saben saben dar lo mejor de sí arriba del rey así es otro continuador delegado que está de regreso te gustaría hacer pareja con él como lo es los andor juniors porque no porque no este digo de chavos no nos llegamos a topar este también hay cierta rivalidad ahí con su padre y porque no llegarlo a enfrentar y llegar a subir de pareja con él sería un buen sabor de boca sería una buena experiencia rudo contra rudo y verde que cuero sale más corredado no juniors contra juniors y demostrar qué fue lo que les les aprendimos a nuestros padres arriba del río así es pues no te podemos decir felicidades pero es un gran triunfo más que nada la lucha que das porque es una muy buena lucha la que la que vimos y pues a seguir adelante creo que esta gran oportunidad de la ganaste a pulso y por eso estuviste en una lucha estelar en pocas funciones no después de haber debutado si la verdad es que pues bueno no fue el resultado que yo esperaba no yo que más hubiera querido llevarme a casa ese trofeo y demostrárselo a mi papá que pues realmente tengo con que no pero las oportunidades van a seguir dando las oportunidades se van a seguir dando y vamos a seguir demostrando de que estamos hechos y a seguirnos preparando para todo lo que venga llámese quien llame de esta arena de este gimnasio de cualquier otro con cualquier otro luchador con quien sea ahí cariñoso para para más así es amigos de lucha libre entre nosotros aquí concluimos con las entrevistas cariñoso júnior ustedes ya lo conocen porque también los exóticos los exóticos también luchan y sigan sigan este la página de lucha libre entre nosotros y recuerden que la sociedad del ambiente es para gente elegante ahí está amigos cuídense mucho y hasta la próxima